¿Qué pasa cuando un padre de un niño con espectro autista falta para este niño? ¿Qué puede ocurrir con él? Esto definitivamente llama mucho la atención y bueno, Tony nos estaba hablando que incluso lo que ocurrió con Britney Spears puede tener un poco que ver, así que bueno, yo quiero que nos cuentes todo eso, Tony. Muy buenos días, Ámbar y Luis, en nuestro público televidente. Como muy bien Luis mencionó, es un tema que es de mucha discusión, especialmente en nuestra comunidad de la autismo, de lo que es la tutela legal o en inglés guardianship. Es una opción que está bajo consideración para los padres con esa pregunta, ¿qué va a pasar el día que yo no esté para mi hijo? Así que para hablar de eso, hoy en detalle tengo el honor y privilegio de estar entrevistando a la señora María Acobo de la organización APY Florida. Ella es una luchadora por nuestra comunidad de la autismo, así que María, gracias por estar con nosotros hoy en Despierta Hablando. Hola, muy buenos días, Tony. Gracias a todos ustedes en Despierta Hablando por tenerme de nuevo. Para mí es un placer. Gracias a ti. María, es un tema que es basado en la situación que ha atravesado Britney Spears con su padre, de lo que es la tutela legal o guardianship, ha estado en el ojo público, pero también ha sido un tema de mucha discusión en nuestra comunidad del autismo y de condiciones especiales. Para nuestro público televidente, ¿qué es la tutela legal? Sí, tienes razón. Ha estado en controversia hoy día, pero es algo que se ha usado por años y años como herramienta dentro del cuidado de una persona. Y esto sucede, para una tutela legal es un caso judicial donde se le otorga a otra persona la capacidad de decidir sobre una persona que no puede tomar decisiones por sí misma, sea por una discapacidad, por una condición mental o porque sufrió algún tipo de accidente o a través de la edad también que van perdiendo ciertas facultades. Esto es un problema interesante. Hay que probar que esta persona no tiene la capacidad para ella tomar decisiones y cuando a la persona se le evalúa, se le otorga cierto tipo de tutela legal en las áreas donde esa persona no puede. Es decir, cuando tienes un tipo de tutoría completa, esta persona pierde casi todos sus derechos cuando es parcial solamente en las áreas que esta persona no puede decidir por algún tipo de discapacidad, pero cuando hay un en específico que fue, me imagino el caso de Britney Spears, que es cuando hay situaciones de problemas mentales donde la persona no tiene ni siquiera el derecho de decidir sobre un tratamiento o qué hacer en su cuerpo o sobre su cuerpo. Esto lo decide ese tutor que ha sido asignado por la corte. Y es bien importante porque, como bien mencioné antes, todo va a depender caso por caso. Yo recuerdo casi dos años atrás, un adulto autista tuvo que luchar en la corte para que se saliera de esa tutela legal que en la cual él estaba. Y una pregunta, ¿bajo qué condiciones se debería considerar la tutela legal? Bueno, la tutela legal, como te había dicho, está ahí para proteger a la persona que no puede tomar una decisión. Esas tutelas legales se evalúan anualmente basado en cada una de las evaluaciones que se le hace a ese ser humano. O sea, cuando hablamos del tema del autismo en específico o el tema de una condición mental, ese tipo de evaluaciones que las hace un psiquiatra, las hace un psicólogo, las hace todo un equipo de expertos, se sientan y evalúan a dónde estaba esa persona el año pasado, qué podía hacer, qué no podía hacer y dónde está esta persona hoy día. Entonces, basado en esto, vuelve y se reinstala lo que se llama esa tutoría legal guardianship o conservatorship. Entonces, la corte es que determina esto. Cuando una persona, que es lo que pasaba en el tema del autismo, va creciendo, va desarrollándose, muchas veces esta persona no es la misma cuando tenía 20 años que a los 30, entonces tiene que traer esa persona a la corte evidencia de que sí en esta área lo se puede, puede ya ser independiente. Como te he dicho, cada uno de los casos es diferente y cuando es parcial o por algún tipo de discapacidad, en el momento que esa discapacidad ya no existe o la persona superó esta situación, entonces la corte debe de remover esa tutoría legal. Eso es así. Y esto es un tema que lo vamos a tocar próximamente en más detalle en nuestro programa. Gracias María por estar con nosotros en el día de hoy.